Desde Palo Verde nos trasladamos hasta Mariche donde queda la fábrica discapadiseños para conversar con Luis Martínez. Un hombre que pese a las circunstancias difíciles que la vida le ha presentado ha salido hacia adelante. En la actualidad crea diseños para mejorar la movilidad de personas con discapacidad motora. El entorno, mi metodología, mis actividades diarias, tuve mucho tiempo sin poder, sin poder, pero nada de lo que anteriormente hacía. Entonces comienza una nueva vida, comienza una nueva forma de vida donde tienes que adaptarte a muchas cosas en un proceso muy difícil. Pero con el tiempo se ha podido, se ha podido superar y se han logrado muchas cosas. El primer año, sobre todo que fue muy fuerte, el año donde tú tratas de asimilar lo que te está pasando. Que después de 25 años todavía no me acostumbro a esto. Creo que aunque sé que es toda una misión, que Dios no pone a cada quien o no quien lo crea, el ser humano cae en situaciones en las cuales Dios se encuentra en una situación. Para él demostrar que tú hiciste a través de muchas personas, en este caso yo y muchos que están como yo. A pesar del duro accidente que sufrió en su tabla de surf, este hombre no se rindió. Su primer diseño fue una grúa para que su familia lo pudiera movilizar con más facilidad. Nace lo que es la idea de hacer un proyecto donde tú lo puedas presentar a un ente, quien sea del gobierno o quien sea de la parte privada. Realmente, él quisiera apoyarme. En este caso me apoyó el Ministerio de Ciencias y Tecnología. Todo es algo que nos ayuda a integrarnos a la sociedad. No nos hace limitarnos a una cama y quedarnos allí como estaba pasando. Principalmente, para cambiar la mentalidad, la actitud. Ver que sí puedes sentarte otra vez en tu silla. Y de bien adelante, continuar tu vida, como tú quieras hacerlo. De ti, de vos, de la sociedad, de tratar de aportar algo. Lo importante es cambiar la mentalidad de la persona. Esa etapa de luto, donde caemos todos de que no sirvo, de que no puedo ofender a una. Sí, ya que no tengo quien me levante. No, ya gracias a Dios. Hoy se están haciendo este tipo de grúa. Y muchas adaptaciones, bastones, todo esto. ¿Qué significa el lema Ayudando a Ayudarnos? Bueno, todo tiene un significado. Ayudando a Ayudarnos viene de que nosotros, como personas con discapacidad motora, vamos a buscar la manera de que nuestro entorno nos ayude. Entonces, nosotros vamos a ayudar a que nos ayuden. Ayudando a ayudar a las personas que nos ayuden, que nos asisten a nuestro entorno. A que se les haga el día a día más fácil, más llevadero, menos complicado. Y de esa manera, vámonos a nosotros a tener la visión y la ventaja de que nos van a ayudar. Con más ganas, porque es más fácil la ayuda de la grúa. Las adaptaciones que se hacen, el logotipo de la compañía. Es un ángel, silla de ruedas. Y aunque estamos en silla de ruedas, todavía Dios nos da alas para seguir volando. De las creaciones que han hecho en Discapadiseños, ¿han realizado donaciones a personas de bajos recursos que tienen algún tipo de discapacidad? Claro, cuando presentamos el proyecto, se hicieron cuatro grúas. Y esas cuatro grúas, yo hice una carta al ministerio para donarlas. Y se donaron a cuatro, claro, cuatro grúas. Se donaron a dos personas que dieron testimonio de cómo les ha cambiado la vida hoy en día. Se les montaron en su casa. Y después de cierto tiempo, estas personas dan testimonio de cómo les ha cambiado la vida, cómo les ha mejorado su calidad de vida. Después de tener la grúa, la facilidad que tienen de vestirse, cambiarse, montarse en la silla, salir a trabajar. ¿Cómo se siente al brindarle un apoyo a otras personas que al igual que usted, también tienen una discapacidad? Bueno, imagínate, maravilloso, la mente bendecida. Por la parte de Dios, porque me da la oportunidad de sentirme útil. Me da la oportunidad de saber que puedo aportarle algo a mi sociedad. Puedo servir y puedo ayudar a la población que tengo, a la que yo perteneco, que lamentablemente, por cuestiones, por diversos factores, crece de día a día. Por enfermedades, por lesiones al caer de la persona. Por la delincuencia, accidente de tránsito. Entonces, muchas personas quedan en la situación común. La mía, agua, el compresivo. Entonces, poder ayudar a toda esta población inmensa. Imagínate, yo me siento desagradecido con la vida. De que yo tenga esa visión y que haya podido contar con todas las personas con las que cuento. Y hayamos podido, hoy en día, lograr tener una compañía, una fábrica. Aunque Luis Alejandro tiene una discapacidad que no le permite mover su cuerpo, ha desarrollado una gran creatividad. Con la elaboración de estos diseños se siente útil y además brinda un apoyo a otras personas. Hasta aquí este programa de hoy. Se despide de ustedes Francis Gámez, en la cámara de Mardona y Francisco Díaz, en la producción Daniel Espinosa y Caterina Ortiz. Será hasta una próxima entrega de Mi Gente es Noticia.